Bueno, mis chicas pilas, muy buenos días. Bienvenidas a nuestro día viernes. Hoy es viernes de Rumba. Más ratico nos vamos a reunir con los chicos de transición, bien rico, y la vamos a pasar un ratico contentos. Bueno, hijitos, entonces, gran invitación. Mis chicas, muy buenos días. Vamos a hacer la actividad de saludo. Kaylee, ¿me ayudas a hacer el saludo? A ver, cantemos una canción de saludo. ¿Cuál quieres cantar? Hola, ayúdenme a cantar una canción de saludo. ¿Cómo estás? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Pero ayúdenme, Saris. Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitas. ¿Cómo están? Muy bien. Eso, chicas pilas. Muy bien. Vamos a hacer nuestra oración. Hagamos la oración del angelito de la guarda, ¿sí? Entonces, hijos, manitos de angelito, hijitas. Saris, atenta, manitos de angelito, por favor. Chica pila, juiciosa y obediente. Muy bien. Entonces, ángel de mi guarda, y dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que me pongas en paz con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Ángel de mi guarda, seas tú mi protección y líbranos de todos los peligros. De todos los peligros. Y cúbrenos. Cúbrenos. Protégenos. Protégenos de esta pandemia. De esta pandemia. Junto a mis papitos. Junto a mis papitos. Amén. Amén y amén. Muy bien, chicas pilas. A ver, dígame, cuénteme, ¿en qué día entonces es hoy? Vamos a empezar por el día, hijas. Hoy es viernes. Viernes 18. Viernes 18. Muy bien, chicas pilas. Miren, vamos en el día. De septiembre. De septiembre. Muy bien, amor. Entonces, vamos en el día 18 del mes de septiembre. ¿Y en qué año estamos? En 2020. ¿Eh? En 2020. En 2020. Muy bien, chicas. ¿Eh? En 2020. Muy bien, chicas. Vamos a buscar el cuaderno. ¿Dónde está el cuaderno? Muy bien. Eso. Vamos. Sí. Muy bien, Saris. Vamos a buscar el cuaderno y el lápiz. Vamos a abrir el cuaderno y vamos a hacer un repaso primero de sumas. Eso, amor. Con lápiz. Muy bien. Suma. Suma. Vamos a escribir sumas. Amores. No. Le vamos a decir a la mamita que, por favor, nos haga una línea. Una línea. Y vamos a escribir sobre la línea, hijas. Esta línea me quedó súper fea. Eso. ¿Qué hizo la línea? Y vamos a escribir la palabra. Dile, mamita, por favor, ¿me haces una línea? No. No es. ¿Qué hizo la línea? ¿Qué hizo la línea? ¿Qué hizo la línea? ¿Qué hizo la línea para escribir? Para escribir. Vamos a escribir la palabra sumas. Vamos a hacer un repasito de sumas. Entonces, ese. Yo le voy a escribir. Escribamos, amores lindos. Yo la hice. Bueno, mi amor. Buenos días, amor. Ah, mi amor, pero ahí te vistes. ¿Qué? ¿Quién la hice? Hola, mi Nicolás. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amor? Eso. No te veo bien, mi amor, pero sigue, sigue escribiendo, hija. Este, vamos a escribir la palabra sumas. Muy bien, mi Kaylee. S-U-M-A. No. Su-M-A. Y le agregamos la letra. Tomás. Su-M-A. 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 Mami. ¿Qué pasó, Nicolás? Eso, qué lindo, Kaylee. A ver, Saris, muéstrame cómo escribiste la palabra sumas. Muy bien, muy bien, chicos, qué lindo escribieron. Entonces, vamos a hacer unas sumitas. A ver, Sarita, por favor, ¿me dictas un número? Uno. Cuatro. Cuatro y uno. Uno más cuatro. Y vamos a hacer la operación. Igual. Uno más cuatro. Cuatro. ¿Cuánto será uno más cuatro, chicos? Cinco. Tengo cuatro. Entonces, más uno. Cinco. Cinco. Muy bien. Cuatro más uno es igual a contar todos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, Nicolás. Resolvamos la operación. Cuatro. Cuatro. Acá, bajito. Bien bonito. Bueno. Quiero, ¿por qué? Por qué? Bueno. Es que uno no es tan largo con el palito. ¿Listo? Muy bien, Kaylee. A ver, Kaylee. ¿Listo, chicos? ¿Escribieron? A ver, mi amiga Amy, ¿cómo vas, hija? Muéstrame. Ay, qué números tan bonitos. A ver, mi Nico. Igual. ¿Cómo vas, Aris? Vamos a hacer dos más. A ver, Nicolás, ¿me regalas un número, por favor? Eh, cincuenta. ¡Virgen, Santísima! Uno más pequeñito. Uno más pequeñito. Eh, eh, eh. Uno más diez. Eh, eh, eh. ¿Llamé, Nico? ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, muy bien! ¡Nueve! ¡Nueve! Un número, Amy, por favor. ¡Dos! ¿Dos? ¿Dos? ¡Listo! Entonces decimos nueve más dos es igual a contar. Vamos a representar la cantidad nueve para poder sumar, chicos. Como en nuestra mano no tenemos nueve, entonces vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve palitos. Ahora dice, más dos. A ver, vamos a hacer dos palitos. Es igual a contar todos. Entonces, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Y decimos que nueve más dos es igual a once. Probé que tengo que poner la cruz que en el nueve, nueve más, sí, señor, después del nueve, nueve más dos igual a once. Y escribimos once. Once. ¿Qué dicen los palitos? ¡Me lo achéquelo! Eso, sí señorita. Listo hijos, una operación más y vamos a trabajar luego numeración. A ver, Sarita, por favor, ¿me dices un número, Sarita González? ¿Listo chicos, puedo borrar? Sí. ¡Yúculi! Saris, un número por favor. Yo te voy a decir. ¿Cómo? Uno. ¿Uno? ¡Uno! Uno más cero, ¿cuánto será? Uno más cero. Uno. Es igual a uno. Muy bien, Sarita. Entonces, decimos, uno más cero, igual a uno. No, muy bien chicas, superpilas. Hagamos ejercicio, hijos. Uno más cero, igual a uno. ¿Listo, amores? Muy bien, Sarita, ¿cuánto será? Muy bien, chicos. Ahora. Yo acabé de hacer el uno, el que seguía en el cero. Uno más cero, igual a uno. Vamos a buscar esta guía y vamos a revisar qué hay. Probe, yo la tengo. Listo, amores. Todos con la guía en la mano. ¿Ese es el cuarto? ¿Ese es el cuarto? ¿Ese es el cuarto? Probe, Sabela se contará hasta cincuenta. ¡Uy, qué chico tan filo! Súper bien, Nicolás. Vamos a hacer el conteo y el trazo del número. Podemos utilizar un marcador si lo tienen. Bien, profe. Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cincuenta. ¡Ay, cuarenta y uno! Porque hay que trabajar la familia del treinta, la familia del cuarenta. Entonces, amores. ¡Ele, profe! La familia del nueve, cuarenta y uno y cincuenta. Cuarenta y nueve y cincuenta. Entonces, vamos a escribir los números del uno hasta el nueve. ¡Ya! Vamos a utilizar el lápiz, los colores o marcadores bien lindos sobre el trazo. Vamos haciendo el trazo y vamos contando. Ya, chicos. Yo quiero hacerlo con lapicero. Bueno, amor. Pero lo aprovecho que... ¿Con este color o con cualquiera? ¿Con este? Entonces, número uno. ¿Aprovecho que es con lápices o con colores? Uno. ¿Con colores o con colores o con lápices? Uno. 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 Dos. A ver, mi Kaylee. Sobre la línea, que ese trazo nos quede bien definido y lindo. Tres. Tres. Muy bien. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Eso, bien lindo, Kaylee. Cinco. Seis. Número seis. Mi Kaylee, tú también. Kaylee, no, sino... Amy, tú también tienes la guía, ¿verdad? Paulita, ese material fue que les entregue el día viernes. Ah, muy bien. Eso, súper bien. Dale, dale. Seis. Nueve. Siete. Profesor. Profesor, ya llegué a nueve. Profesor, ya llegué a nueve. Y a ti, cuaí. Eso, Saris. Muy bien. Profesor, ya llegué a nueve. ¿Qué número era, Nicolás? Ocho. Ocho. Muy bien, Nicolás. Y nueve. Hasta ahí tengo los números básicos. Ahora, puedo utilizar otro color. Muy bien, Kaylee. Otro color para trabajar la familia del diez. La familia del diez la vamos a trabajar con otro color. Entonces, yo lo voy a trabajar con azul. Otro color. Yo lo voy a trabajar con... Yo también lo voy a trabajar con azul. Eso, muy bien. Entonces, con color azul, o con marcador azul, o con otro color, podemos trabajar la familia del diez. Entonces, la familia del diez dice... Diez. Má. Once. ¿Cierto? Once. La prueba me dijo que... Familia del diez. La prueba me dijo que... Diez. La prueba me dijo que... Y doce. Que tiene otro color. Doce. La familia del diez. Verde y marrón. Bueno, amor. Muy bien. Yo estoy haciendo como... Doce. Yo ya llegué a doce. Doce. Vamos en la docena, porque la familia del diez encontramos muy bien, Nicolás. Encontramos la docena, la decena y la docena. Decena que llegamos a diez números. Profe, yo ya estoy... Muy bien, Saris. Qué lindo. Profe, yo ya estoy siguiendo, continuando. Continuemos. Trece. Yo ya pasé ese número. Bueno. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. José, mira. ¿Qué sigue después de diecisiete, chicos? Eso, Miquely. Ocho. Dieciocho. Muy bien. Profe, ¿me puede esperar que es que me salí de un nueve? ¿De un nueve? Vamos en dieciocho. Muy bien, chicos. Y dieciocho. Ya, Profe, sigue continuando. Diecinueve. Yo ya llegué. Y paro ahí. Sí, hemos realizado la familia del diez. Con otro color, podemos trabajar la familia del veinte. Ya. Profe, yo tengo a mi amigo. ¿Tiene un amigo? Tiene un pito. Ay, qué lindo. Yo también tengo un amigo que se llama mi oso Teddy. ¿Y qué no es López, López? Yo también. ¿Y cómo se llama tu osito, Sari? Lo tengo guardado. Lo tiene guardado. Bueno, muy bien. Sigamos. Sari, vamos a trabajar la familia del veinte. La familia del veinte la vamos a trabajar con otro color. Mira. Yo la voy a trabajar con rosado. Eso, muy bien. Entonces dice, veinte. Veintiuno. Luego, ¿qué sigue? Veintiuno y qué? Veintidós. Eso, veintidós. ¿Qué sigue, mi Kaylee? Ayúdame, después de veintidós. Veinti. 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 Tres. Muy bien, chica pila. A ver, mi Amy, ¿qué sigue después de veintitrés? Veinti. Veinticuatro. Eh, rico. Qué chico repilo. Muy bien, hijos. Sari, ¿qué sigue después de veinticuatro? Veinticuatro, veinticinco, veinticuatro, veinticinco. Muy bien, Sarita. Veinticinco. Familia del veinte, hijos. Gracias. A ver, Nicolás, ¿qué sigue después de veinticinco? Veinticinco. Veinticinco. Muy bien, Nicolás. Veinticinco. Yo ya pasé el veinticinco. Y ahora en veintiocho. Ay, más volando. Veintisiete. A ver, Miquel, ayúdeme. Veinti. 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 Kaylee, ¿qué número es este? Veinti. Ocho. Eso. Veintiocho. Profe, ya llegué hasta treinta. ¿Ya terminaste la familia del veinte? Qué bien, Nicolás. Pero llegué hasta el número treinta. Sí, señor, porque ahí tenemos el número treinta. Pero lo pinté el mismo color de rosa. Ah, bueno, mi amor. Del veinte al treinta. La familia del veinte. Entonces, hemos visto dos familias. Familia del diez y familia del veinte. ¿No, mis chicos? En mi casa, Nicolás, la tarea. Hijos. Tenemos una imagen para resolver. Vamos a mirar cuál es el, qué está oculto detrás de esa imagen al completar la secuencia numérica, hijos. Pero, ¿por qué no lo voy a querer? Está oculta. Hijos, las actividades. Eso, mi. Muy bien, mami. Muy bien, Amy. Muy bien, Sara. No, todavía no. ¿Qué dice Nicolás? Es que bye bye. ¿Cómo así que bye bye? Sigamos trabajando, Dios mío. Tenemos otra actividad por hacer. Vamos a mirar esta imagen. Me diría que ya era para decir bye bye. No, no, no. No, no, no. Busquemos y vamos a mirar la secuencia numérica. Lo vamos a hacer con un marcador, hijos. A ver, Saris, ¿qué te dio? ¿Qué es eso, Saris? Un castillo. Lo vamos a colorear, Sarita, con diferentes colores y suavemente sin salirse de la imagen. ¿Listo, amores? Entonces, vamos a buscar dónde está el número uno. ¿Dónde estará el número uno? En los punticos. Mira, puntico a puntico a puntico vamos a unir. Entonces, dice, tenemos el uno por acá abajo. Miren el uno. A ver, mi Kaylee. Vamos a llevarlo. ¿Dónde está el puntico del número dos? Por aquí, dos. Entonces, uno, dos. De dos, ¿lo vamos a llevar a dónde? A tres. ¿Cierto? Uno, dos y tres. Después de tres, ¿qué hay, hijos? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Luego lo llevamos al número cuatro. Y después de cuatro, ¿qué hay? Cinco. Cinco. Muy bien. Sigamos contando. Seis. Ayúdenme. Siete. ¿Dónde va Nicolás? Va en el siete, pero. Entonces, muy bien. Siete. Ocho. Siete. Luego ocho. Al ocho. Luego nueve. Luego diez. Y llegamos al diez. A la decena. ¿Sí, amores? ¿Vamos todos ahí? Kaylee, mírame la pantalla, hija. Diez. Once. Después de once, ¿qué hay, chicos? Doce. Eso, chicos. ¿Después de doce, qué hay? ¿Quién me dice? Nicolás, después de doce, ¿qué hay? Después de. ¿Qué? Trece. Ya pasé doce, profe. Catorce. Sí, vamos así, hijos. Mire cómo nos está quedando nuestro castillo de hermoso. Catorce. Y quince. Mira, subimos. Y muy para allá. Subimos. Luego, dieciséis. Y todos vamos aquí en el dieciséis, ¿verdad? ¿Cómo va, Nicolás? Yo ya oí, yo ya oí, yo ya oí en, en el número, en el número veinte. Sí. Ay, santo Dios, vas volando este caballero. Es porque yo volo más rápido. Ah, bueno. Entonces, dieciséis, dieciséis. Porque yo soy una moto veloz. Ah, buen amor. Luego buscamos diecisiete. Buscamos el dieciocho. Dieciocho. A ver, Miquel, ¿cómo vas? ¿En qué número va, Keily? Dieciocho. El dieciocho. Vamos a buscar el diecinueve. Diecinueve. Y llegamos al veinte. Diecinueve y veinte. Luego volvemos a bajar. Veintiuno. Profe. Señor. Yo, yo ya llegué hasta el número treinta. Ah, muy bien. Veintidós. Ya, ya, ya no voy a ganarme más. Bueno, amor. Veintitrés. ¿Me encanta? Sí, me encanta. Después de veintitrés, veinticuatro. Luego, veinticinco. Así nos va quedando nuestro castillo, chicos. Sí, perfecto. Bueno. Es mi Keily. Sigamos. Veintiséis. Veintiséis. Yo ya gané. Veintisiete. Vas a colorear, Nicolás, por favor. ¿Qué? ¿El castillo? Veintiocho. Sí, señor. Veintinueve. ¿Lo puedo pintar de rosa? Veintinueve. Veintinueve. Ay, esto me quedó. Con los colores que tú quieras, Nicolás. Muy libremente. Saris, no te veo. Veintinueve. 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 Ay, qué lindo. Saris, el castillo. ¿Qué? El castillo ya. Colorea el castillo, Sarita. Estoy terminando los números. Y así se lo voy a decir. Con todos los colores que tengo. Ah, bueno, amor. Muy bien. A ver, mi Keily. ¿Cómo vas? ¿Terminaste el castillo, hija? Mira cómo nos queda el castillo de lindo. Ahora lo vamos a colorear. Viene. Probe, yo ya lo estoy terminando de colorear. Yo ya pinté la puerta. Muy bien, chicos. Cuando terminen las actividades, esta hojita la pegamos en ese cuadernito que están trabajando las sumas. ¿Listo, hijos? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, Amy, ¿cómo te quedó tu actividad del castillo? Nicolás, ¿me dejas ver cómo vas, hijo? Espera, pero déjame. Bueno, amor. Hola, Saris, ¿qué haces? ¿Qué haces? Kaylee, ¿cómo vas? Eso, Amy, qué lindo. Eso vi Kaylee. Muy bien, Amy. Muy bien, Saris. No, 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 no. Profe, si no se luces, no hablen ni tampoco los juguetes, podrían mostrarles como este. Hola. Hola, amiga. Apura, amiga. Apura, amiga, porque el tiempo se nos va a acabar. Termina, sé los números, Saris. ¿Qué color es ese, Nicolás? Rosa. El castillo rosado. Muy bien, Nicolás. Yo gané. Muy bien, Nicolás. Recuerde pegar esas dos hojitas en tu cuaderno, ¿bueno? Y repasar la familia del 10 y del 20. ¿Bueno, chicos? ¿Cómo, Nicolás? El de así. ¿Cómo, Nicolás? El de así que uno le hace así. Y después uno le hace así para pegar las cosas. ¿Un martillo? No. No sé. La cosita esa que es así. Muy bien, Sarita. La cosita esa que tiene un circulito así y que es triangular. Y con unas partes circulares, con unas tapas circulares. ¿Y para qué se utiliza? ¿Qué? ¿Y para qué se utiliza lo que me estás diciendo? Eh, para pegar las cosas. Pues, mire, profe. Una, una pega así. No, mi amor. No sé qué será lo que me dice Nicolás. A ver, Miquely, ¿cómo vas? ¿Bien? Amy, tú estás coloreando, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es lo que me dice? Sí, amor. Yo te vi detrás de la cámara lo que me dice. Buen, amor. Muy bien. Yo, de esto le hablaba. Eso se llama pegastir, mi amor. No chastis, sino pegastis. Porque el chastis es el de la boca. Yo no le entendía. Ay, amor, perdón, porque no te entendí lo que me decías. Bueno. Eso se llama pegastir, mi amor. Sí, yo. Eso yo le iba a decir. Sí. Cinco. Cinco. Otro son muy raros. Bueno, pero también no pueden. Muy bien, amores. Entonces, estas han sido nuestras actividades del día de hoy, hijitos. Nos veremos en la siguiente clase. Gracias, Lidia. Buenas tardes. Gracias, Lidia. Eh, eh, profe. Señor. Eh, la otra clase de pijama. La tercera clase. La última. A las doce y media. Ay, sí. Está emocionado por tu pica, ma. Una colombina, pero una colombina, pero una colombina, no bombones, sino una colombinita a los niños. Ah, bueno, profe, sí, señora. Ya que no les podemos entregar la colombina, ya ustedes también nos hacen el favor de conseguirnos una colombinita. Eso, Kaylee, qué lindo. Qué lindo. Súper lindo. Eso, mis Aris, qué bien. Sí, mi amor, muy bien. Eso, súper bien, súper. Pégalo, qué lindo. Pégalo, qué lindo. ¡Campa! Pégalo. 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 Qué pegante, mira, con este. Mami, pégalo con este. ¿Qué es ese cepillo? Ya se me dio la cara en la mano. La cara en la mano, porque no me resisto, porque no me lo tengo acumulitado. No, no, no.